Muy buenas noches, amigos de Gloria Carpio News. Estoy muy contenta de estar aquí con ustedes. Hace mucho tiempo que no hacía los Instagram Live, los cuales me llenan de emoción. Muchas gracias. Hola, Isabel, Araceli. Pues, feliz día del amor y de la amistad. Estoy, como lo repito, muy contenta de estar aquí con ustedes en este catorce de febrero. Hacia mucho que no hacía esos enlaces en vivo. Y bueno, hoy me comuniqué con Manuel José. Le dije, vamos a hablar de tu próxima visita a México, porque el diecisiete de febrero se presenta en el Teatro Morelos de Toluca, en el Estado de México, y el dieciocho de febrero en el Teatro Ferrocarrilero. Y me dijo, pues, hagámosla hoy. Entonces, estoy muy contenta porque es un regalo que nos da Manuel José en este catorce de febrero a todas sus fans, el poder verlo, escucharlo, que nos platique de sus proyectos, de sus conciertos, en esta, su segunda patria, que es México, un país que lo quiere, que siempre lo recibe con los brazos abiertos. Y estoy esperando a que se conecte Manuel José, que nació con un talento, bueno, lo trae en las venas, en la sangre, de verdad es un gran, gran cantante, gran intérprete. Yo cuando he tenido la oportunidad de verlo en vivo, me deja con la piel chinita, suspirando. ¿Ya ya está conectado Manuel José? No, todavía no, no. A ver, voy a mandarle solicitud a Manuel José. A ver, Manuel, Manuel José, aquí está. Manuel José, Manuel, qué gusto saludarte. A ver, Manuel. Hola, Manuel José. Hola. ¿Qué tal? San Valentín, ¿cómo estás pasando este catorce de febrero? ¿Lleno de amor? Igualmente para ti, mi querida Gloria, gusto saludarte nuevamente después de tanto tiempo, y un muy feliz día de San Valentín, de amor y amistad, para ti, para todos los amigos que se han estado conectando en esta transmisión. Muchas gracias. Gracias a ti, Manuel José. Les decía a tu público que qué bonito regalo nos das ese día, el poderte ver, que nos platiques todos sus proyectos. Vienes a México, que es tu segunda patria, un país que te recibe con los brazos abiertos, que se emociona cada vez que te ve en el escenario. Vas a estar el 17 de febrero en el Teatro Morelos del Estado de México, en Toluca, y el 18 en el Teatro Ferrocarrilero. El Teatro Ferrocarrilero hace 53 años se presentó ahí el príncipe de la canción, José José, donde interpretó por primera vez el triste. Y ahora tú vas a tener ese gran privilegio de estar en ese escenario. Pues, bueno, no hay casualidades, ¿no? Dios, yo creo, los tiempos de Dios son perfectos. Y mira, 53 años después tú te presentas con una gran orquesta bajo la dirección del maestro Víctor Peña, que también estuvo con José José. Platícanos, Manuel, por favor. Sí, mira, una maravilla. Empezamos este 2003 con unos conciertos espectaculares. Gracias a Dios, nuestro público nos apoya y cada vez con más fuerza. Estamos muy contentos porque vienen muchos proyectos. Los hemos estado dando a conocer poco a poco, pero lo que viene es muy importante durante todo este año, estos primeros meses. Y estos conciertos me tienen muy contento porque el primero es en el Teatro Morelos, allá en Toluca, donde me presenté ya hace cuatro años con un gran éxito. Es un teatro hermoso y es gigantesco. Es un teatro donde caben casi cuatro mil personas, si no estoy mal, si mal no recuerdo. Y hace cuatro años tuvimos llenas dos funciones seguidas esa noche. ¡Wow! Entonces, bueno, esperamos que esta vez también sea muy buena la aceptación del público que vayan y nos acompañen a revivir todas estas canciones maravillosas, pero también a disfrutar de todo el repertorio que tenemos renovado. Y al siguiente día en el Teatro Ferrocarrilero, que para mí también es como un sueño, porque como bien lo mencionaste, se cumplen ahorita en marzo 53 años de esa magistral interpretación y participación de don José José, cuando apenas tenía 22 añitos, allá en ese mismo segundo festival de la canciones latinas. Y ahí me voy a presentar yo a mis 32 años en este mismo escenario, también a interpretar pues no solamente esta canción tan emblemática, este éxito de todas las generaciones, sino también pues una gran cantidad de canciones que están en nuestro corazón, y con esta gran orquesta acompañándome, por supuesto mis músicos de siempre, la banda MJ, y atrás de nosotros, ampliando todo este acompañamiento, el maestro Víctor Peña y su Big Band, porque es una gran Big Band, entonces vamos a tener allí músicos también que acompañaron a don José José en esa época, en 1970, vamos a disfrutar de una cantidad de emoción, va a ser una marea de emociones de verdad para todos los que estemos allí participando. ¡Qué emoción, Manuel José! ¿Ese repertorio renovado, nos puedes adelantar algo del repertorio renovado que hablas? Tengo unas sorpresas, aparte de las canciones que ya hemos ido incluyendo poco a poco, lo que pasa es que tenemos un repertorio montado con mi banda casi de 100 canciones, cuando es con orquesta sinfónica o con banda sinfónica, nos tenemos que adaptar también a la banda sinfónica o a la orquesta sinfónica, tienen sus diferencias, eso ya son cuestiones técnicas musicales, nos tenemos que adaptar también y mandar un repertorio diferente, ¿no? porque nosotros tenemos ciertos arreglos dependiendo del tipo de orquesta que nos vaya a acompañar, entonces con mi banda MJ pues tenemos montadas como 100 canciones, y nos toca siempre estar sacando algunas, otras que no se pueden sacar definitivamente, que son obligadísimas, y ahorita venimos con unas grandes sorpresas, voy a meter por ahí un par de sorpresitas que yo sé que les van a causar buen agrado. Ah, bueno, pues ahí vamos a estar contigo para ver esas sorpresas que nos tienes preparadas. Manuel, te vas a presentar el 4 de marzo en la escala de Milán, también platicanos de esta presentación, te va a acompañar Sarita. En la escala de Milán todavía no, todavía no vamos para Italia. Ay, perdón, de Miami, perdóname, perdóname, mira, por estar enamorada. Perdón, de Miami, perdóname, todos andan por ahí con corazoncitos en los ojos, enamorados. Perdóname, qué vergüenza. Bueno, vamos a... Bueno, en la escala de Miami. Es cierto, hermoso también, es un sitio que prácticamente ya se volvió mi casa en Miami, es un salón que lo han acondicionado de una manera espectacular con todas las comodidades, un gran salón también en la mejor zona, una zona también maravillosa en la ciudad, en Brickell, para que ustedes puedan ir y disfrutar de un buen ambiente, de un buen concierto, de una buena compañía, unas buenas bebidas, entonces les ofrecemos también un repertorio renovado en esta ocasión, vamos con una banda renovada también, con unos nuevos músicos, por ahí también algunas sorpresas, que no les puedo adelantar todavía, porque por eso son sorpresas, pero los invito a que también los que estén allá en Estados Unidos y puedan trasladarse ese día 4 de marzo hasta la escala, pues vayan ahí todavía, hay algunos cupos disponibles, ya no creo que en la parte que les gusta más a todos, que es en la parte delantera, pues ya no hay mucho, pero sí hay otros lugares. De todas formas, vamos a estar comenzando a anunciar las próximas fechas de Estados Unidos, tienen que estar muy pendientes, porque se viene una gira muy bonita que hemos estado programando y esperando mucho, con mucho cuidado, con mucho detalle, así que viene algo para ir y visitar a todos esos amigos que nos han estado solicitando tanto en tantas ciudades allá en Estados Unidos, y luego también ya estamos confirmando, programando, asentando ya nuestras fechas en Europa, que empezamos por España, así que por ahí también estén pendientes, amigos en Europa, para los avisos, los anuncios y las invitaciones que les vamos a hacer por allá. Luego en Colombia, mi país, en el 20 de septiembre también, alístense, aquí mis amigos de Colombia, pues casualmente en Colombia el Día de Amor y Amistad se celebra en septiembre. Ah, ok. Se llama el mes de Amor y Amistad, es prácticamente todo el mes que se celebra, entonces por eso creo que lo han escogido para hacer nuestra gira aquí, nuestro tour en Colombia, en el mes de septiembre que es el Amor y Amistad aquí. Y en México se celebra hoy San Valentín. Bueno, en realidad la celebración de San Valentín es una fiesta religiosa, es una fiesta de la Iglesia Católica, era un santo que cazaba a los novios, los que se llamaron a escondidas, porque eran perseguidos en ese momento por el Imperio Romano, y pues en esa misión como obispo, y uniendo esas parejas, dándoles la bendición del sagrado matrimonio, pues también fue decapitado San Valentín y murió mártir, y esa es la fiesta que se celebra hoy. Entonces, aparte también pues de todos los regalos y todos los detalles que nos damos, esos momentos bonitos especiales que se viven hoy de pareja, pues también elevar una oración a Dios para que bendiga esos amores y esas relaciones y las mantenga en su propio amor. Dices que en Colombia se celebra el amor prácticamente todo el mes de septiembre, pero yo creo, y no me dejarán mentir tus fans, que a través de tus interpretaciones, de tu talento, pues se celebra contigo el amor cada vez que uno te escucha. Y no lo digo porque estés enfrente de mí, sino porque he tenido la oportunidad de verte en el escenario, de escucharte cantar, es un privilegio. Naciste con una voz maravillosa que la has sabido educar, cuidar, y se te agradece, Manuel José, porque México, Colombia, y muchos países necesitan de esas voces, necesitan de esos artistas. Entonces, pues gracias. ¿Y para ti qué significa el amor? ¿Qué significa para ti el amor, Manuel José? Muchas gracias. Yo estoy constantemente en una misión de comunicación de amor, de ese amor divino, ese amor que viene de Dios. El amor es como ya se ha definido muy bien, es el lenguaje de Dios, es el idioma de Dios, es en la forma en que nosotros somos semejantes a Dios, es a través del amor. Y es la forma en que nos podemos comunicar mejor también a través de todas las barreras. Rompemos todas las barreras simplemente con el lenguaje del amor, entre nosotros mismos, entre los humanos. Yo creo que este mundo cambiaría y sería un mundo ideal si todos practicáramos y habláramos en el mismo idioma del amor. Yo creo que no hay otra forma de entenderse humanamente. Y todo lo que está fuera del amor crea discordia, todo lo que está fuera del amor crea desorden, crea alteración y no agrada tampoco a Dios y nos hace menos humanos, nos degrada todo lo que está fuera del amor. Cuando nos ponemos en la misma sintonía del amor con Dios y con los hermanos, con Dios y con la naturaleza, con Dios y con todo lo que nos rodea, pues estamos en una vibración perfecta. Esa es la mejor forma de vibrar y ya lo deseamos. Como decía San Pablo en su preciosa Carta a los Corintios, si yo no tengo amor, yo no soy nada, porque puedo hablar el idioma de los ángeles, puedo convertir las piedras en metales preciosos, pero si yo no tengo amor, ¿eso de qué me vale? Entonces podemos tener toda la sabiduría del mundo, podemos tener todos los conocimientos del mundo, podemos tener todos los mejores dones, talentos, podemos saber cantidad de idiomas, podemos ser expertos en cualquier materia o cualquier ciencia, pero si no tenemos amor, eso no vale de nada, es simplemente nulo, es vacío. Claro, ¿y hay alguna canción que tú le dediques a Dios? Mira, hablando de eso, precisamente hay una canción que es muy poco conocida, que la grabó José José, creo que en sus primeros LPs, por allá, si no estoy mal, en el de La Nada del Olvido, que está apenas empezando su carrera. Dios nada se olvidó, todo lo hizo, nos dio mundo razón y el paraíso, materia que su soplo humanizará, para que hoy mucha gente lo negará. ¡Ay, bravo! Muchas gracias, Manuel José, qué bonito, qué bonito, muchas gracias. Y qué bonitas palabras, porque alimentan nuestro espíritu. Y como dices, pues sin amor, hagamos lo que hagamos, lo más importante es amor. Hacerlo con amor, tener amor a nuestros semejantes, a la vida, a nosotros mismos, a lo que nos dedicamos. Muchas gracias, Manuel José. A través del amor aniquilamos el miedo, y a través del amor aniquilamos el odio, y a través del amor aniquilamos todo lo negativo en nuestras vidas. Y nos deja de preocupar todo, porque sabemos que estamos viviendo en el amor de Dios, y que somos sus hijos, y por eso podemos ser felices. Entonces, a través del amor, alcanzamos la felicidad. Claro, claro. Gracias, Manuel José. Oye, y volviendo a la escala de Miami, ¿vas a tener reinvitada a Sarita, o ella te va a acompañar en algunos conciertos por Estados Unidos? Sí, es lo que ya estamos preparando, estamos organizando. Ella es muy cuidadosa, es muy meticulosa, no quiere arriesgarse a improvisar nada, que nada le salga de pronto como no quiere, sin preparación. Entonces, está preparando muy bien lo que va a ser su presentación, sus canciones, su show, está haciendo su montaje. Entonces, me estamos esperando ya definir esas presentaciones en que va a estar con nosotros. No les quiero adelantar todavía en cuáles, dónde vamos a estar, solamente que nos acompañen, que estén muy pendientes, tanto de nuestras redes sociales, como de nuestros anuncios, de nuestros conciertos, para que, pues ahí puedan, de pronto disfrutar esas sorpresas, esas sorpresas y eso que tanto ustedes esperan. Oye, y llegar a Europa, ¿te lo imaginaste en algún momento cómo sería este salto tan importante que das en tu carrera, que te conozcan en diferentes países, en diferentes continentes? Sí, bueno, es una experiencia que ya he estado yo viviendo desde hace algunos años. En el 2013, tuve la oportunidad ya de ir a cantar en Dubái, por allá en los Emiratos Árabes, y fue, pues, un mundo nuevo, ¿no? Conoce uno una cultura totalmente diferente, maravillosa, te abre la mente, te muestra el mundo, y creo que ahorita el poder ir a cantar a todos estos otros hermanos de otras latitudes, de otras culturas, de otros sentires, pues, va a ser hermoso, va a ser un reconocimiento totalmente para mí. Yo aprovecho todas estas cosas que vivo para enriquecerme espiritualmente, culturalmente, y guardar todo esto en mi corazón, porque es lo que uno se lleva, ¿no? Al final de todo. Claro. Toda esta experiencia. Vamos a leer algunos mensajes de tus fans, de tus seguidores. Dice Claudia Ligia, contigo siempre y para siempre, apoyo incondicional, te queremos, Manuel, te queremos, Equi Panamá, mi niño, Yea Álvarez, éxitos, Manuel José, Je Figueroa, estamos esperando ese dueto con ansias, Manu y Sari. Todos te amamos, mi niño hermoso, te dice Dalia Ozuna, Tinitursios, felicidades, Manuel, eres hermoso, Rosa Giselle, te amamos, querido Manuel José, Carmen Nochea, Manuel José, tú eres una hermosa persona, Aurora Romano, Manuel José, eres un extraordinario artista, Araceli, Manuelito, por favor, transmitan los conciertos, el del ferrocarrilero, para los que, bueno, para los que no puedan estar ahí presentes, ya que viven en otro lugar. Oye, pero yo he sido testigo que a tus conciertos viene público de otros estados de la República Mexicana, hasta de Estados Unidos, llegan a México para verte, para aplaudirte, qué emoción. Sí, así es, sí, tenemos. Qué orgullo, y veo que te reciben compañeros blancos y cantan contigo, y tú súper sencillo, luego te detienes, te tomas unas fotografías, qué bonito, Manuel José, esa sencillez siempre te va a hacer grandioso. Sí, yo aprecio mucho y valoro muchísimo siempre ese tiempo que me dedican, ese amor que me transmiten, todos sus detalles, sus aplausos, sus palabras motivadoras, sus palabras de bendición, sus palabras amorosas, todo eso lo recibo yo con gran alegría y con gratitud, debido a todas las personas que me siguen, que me acompañan en mi carrera, es que yo me sostengo, es que soy Manuel José y seguiré siendo, entonces, pues, yo simplemente les agradezco, lo mínimo que puedo hacer es brindarles un momento para compartir, para saludar, para una foto, para un autógrafo y darles las gracias personalmente por todo esto, entonces, allá yo creo que va a ser también nuevamente una demostración de que los seguidores de Manuel José vibran en el amor, los seguidores de Manuel José estamos en la sintonía del amor, entonces, me siento contento y me siento orgulloso de que hemos ido logrando ese propósito, hemos ido logrando esa misión, colocar a todas las personas que nos escuchan, que escuchan nuestras canciones, interpretaciones, nuestras presentaciones en vivo, quedan con ese mensaje conectado en su corazón, que simplemente amor, sentimientos positivos, la tristeza, la melancolía, el odio, todo eso se va lejos, todo eso se disipa, porque hay una fuerza mucho más grande que lo vence todo y que a través de la música y de la voz yo lo he podido lograr transmitir y Dios a través de mí porque yo me considero siempre un instrumento de Dios como todos debemos serlo, entonces, es muy lindo, es muy bonito, yo les agradezco muchísimo y pues mira, para qué más muestra que todos estos mensajes tan lindos en nuestras redes y aquí en este en vivo. Es el mayor reconocimiento Manuel José y aparte de tu nombre significa Manuel, Dios está entre nosotros, un significado muy bonito y bueno, ¿cuándo te escucharemos cantar en inglés? También, esto es lo que tengo, ojalá que ya muy pronto podamos también sintetizar algo estando allá en Estados Unidos. Muy bien, otros proyectos que tengas en puerta además de toda tu gira. La grabación de nuestro disco, vienen unas canciones hermosas, de verdad que ya estoy ansioso por grabarlas, ya las, las tenemos ya una parte de este repertorio seleccionado, estoy ansioso ya por grabarlas, por tenerlas listas, por compartirlas con ustedes, yo sé que les va a llegar también esto que estamos nosotros trabajando y es lo que ya quiero, que termine este proyecto que tenemos ya retrasado, aplazado también por todo lo que ha venido sucediendo y bueno, salir, salir ya adelante de tantas situaciones, despojarme de tantas situaciones para poder ser para lo que nací, para cantar libremente. Y por eso mismo en esta conversación, pues, con todo respecto, a mí no me gusta tocar temas pues que no son de buena vibra, que no son de amor, cosas innecesarias, yo creo que son irrelevantes, porque lo que nos interesa es saber de la trayectoria del artista, lo demás es punto y aparte, por eso es con todo respeto y cariño hacia ti, porque queremos realmente saber tu carrera, tu trayectoria, tus planes y no chismes, no chismes que son irrelevantes, el saber no tiene caso, realmente no tiene caso, porque el ser artista te lo da tu talento, no te lo dan los chismes, la reputación te la da cuando tú te presentas en un escenario, el respeto que le das a tu público, eso es realmente lo importante, Manuel José, y yo te agradezco que siempre me des tu tiempo, tu espacio, porque eres una persona sumamente ocupada, estás ensayando, preparándote para tu público, para ti como artista y qué bonito que tengas ese respeto hacia ti como persona y como artista, porque así tú también respetas a tu público, entonces yo te aplaudo eso y te agradezco siempre, Manuel José, y a mí no me hace mejor o menor periodista el ahondar otros temas, no tiene caso, muchas gracias. Sí, muchas gracias por permitirme compartir con nuestro público todas estas cuestiones artísticas, bonitas, todas estas cosas que nos llenan de vibras positivas y no traer nunca energías negativas, no vale la pena, todo eso está por allá ya en control y en las manos de Dios y Él se encarga de todo, así que nosotros estamos concentrados en los proyectos, en el trabajo, en lo que el público está esperando de nosotros, que entreguemos siempre lo mejor, ese es nuestro compromiso con ustedes siempre, porque yo me puse aquí delante de ustedes un día para cantar y me comprometí en entregar lo mejor de mí, mi mejor esfuerzo para poder llegar a ustedes a su corazón, para poderles transmitir ese mensaje que Dios quiso, que con este don que me regaló en mi garganta les transmitiera, entonces a eso nos dedicamos, muchas gracias querida Gloria, yo te dejo un gran abrazo para ti, para tu hermosa familia, esperando que pronto estemos por allá también en tu hermosa ciudad que tanto quiero, que estaremos anunciando por ahí una fecha, así que no crean que los he olvidado, ¿vale? 17 de febrero en Toluca, Sala de México en el Teatro Morelos, 18 de febrero en el Teatro Perro Carrilero, con grandes sorpresas, que ojalá se transmita después para la gente que no pueda asistir, que viven en otro país, ojalá que así sea, estaremos muy pendientes de tu disco, ¿qué compositores van a participar en ese disco, Manuel José, que estás preparando? Hay una sorpresa muy grande, que esa me la quiero guardar un poquito, pero es inmensa, yo me quedé pasmado todo el día que pude confirmar que una figura como esta que me va a acompañar en este disco pues ya estaría con nosotros, entonces yo creo que me la guardo ahí esa gran sorpresa, pero ya los otros que nos van a acompañar, que ya los hemos anunciado, maestro Alejandro Jaén, que es un grande de la música romántica y del flamenco y bueno, de tantos géneros también que él ha producido, es un productor enorme, Manuel Fernando también, otro productor y compositor con una sensibilidad increíble y las otras sorpresas pues me las tengo ahí para más adelantito. ¿Y harás algún video o videos de temas que vengan en este nuevo disco? Muy pronto, muy pronto viene un lanzamiento que ya tenemos una canción lista, un dueto que hicimos también con un cantante romántico, uno de los exponentes de la balada desde Argentina, el maestro Jerónimo, que me gustaría también que un día pudieras platicar con él porque aparte es una persona también tocada por Dios, es un hombre con una sensibilidad y una espiritualidad desbordante, te quedas realmente impactado de su experiencia de vida y me gustaría que también con él platicaras un día porque ya viene casi en puerta esa grabación, ese proyecto que hice con el maestro y ese es un regalo que les quiero yo brindar a ustedes ahorita comenzando este año así que ya muy pronto estén pendientes que vienen por ahí. Muchas gracias Manuel José y nos podrás cantar una estrofa en este día de San Valentín de el amor y la amistad para México. Claro que sí. Pues no sé de pronto qué canción quisieran ustedes escuchar, siempre las escojo yo pero escójanla ustedes. A ver, que diga aquí tu público ¿cuál les gustaría escuchar? A mí, bueno, a ver, que digan, a ver, Cere, Amor, Amor, La Almohada. Hagamos un pedacito de Amor, Amor, porque hoy es el día del amor, ¿no? Entonces, Amor, Amor, esa también hace tiempo no la canto así a capela en una entrevista. ¿Dónde está el amor? ¿Alguien lo ha encontrado? Por favor, o no. ¿Dónde puede ir? Puede estar herido, pero no, no morir. Puede estar cansado, puede estar encadenado, quizás esté dormido, a la sombra de un olvido. Amor, amor, que te pintas de cualquier color, tan profundo como el viento, tan lejano como el tiempo, y tan cierto como el sol. ¡Ay, bravo! Muchas gracias, Manuel José. Gracias de corazón. Mucho éxito. Nos veremos primero, Dios, el 18 de febrero en el Teatro Ferrocarrilero. Gracias, gracias, y estaremos muy pendientes de tu gira, de tu disco, y de todo lo que tú hagas, Manuel José. Dios te bendiga siempre, siempre. Amén, amén. También a ustedes, a ti, querida Gloria, gracias por la oportunidad, gracias por el apoyo, es lo importante, que desde tu profesión y tu corazón le brindas a mi carrera. Gracias a todos los amigos que estuvieron aquí con nosotros y a los que van a seguir viendo pues esta transmisión. Les dejo mis mejores deseos y verdad, siempre toda mi gratitud de corazón como su amigo y como su artista, como su cantante. Que Dios los bendiga siempre. Un gran abrazo para todos. Que estén muy bien, que pasen una feliz noche. Gracias, y una disculpa hace rato por la escala que era de Miami, pero mira, ojalá un día también te veamos en la escala de Milán. Muchas gracias. Hasta luego, bendiciones. Muchas gracias. Gracias. Gracias Manuel y José. Pues muchas gracias. Yo soy Gloria Capi y voy a dejar esa entrevista aquí en mi feed y será publicada en el periódico Diario Imagen. Muchas gracias. Bendiciones.